Si vas a otro país y querés conocer la gastronomía, alejate lo más posible del hotel en donde estás. Anda a la calle. Otro plato, que a mí particularmente comerlo acá en Argentina me gusta un montón, pero me gustaría ir allá a España a probarlo. Como te dije, las tapas, la cervecita, y ahí incluir las tapas, puede estar la tortilla de papa. Es distinta, en realidad la que hacemos acá en Argentina es distinta a la original que es española. Algo fundamental para los españoles es el punto. Sí. Que acá se presta debate, pero allá en España creo que no. Directamente, todo el mundo se acostuma a comer la paté. Otra cosa que abre debate con respecto a la gastronomía española es cómo comen ellos la carne, el punto de la carne. Como está el cove, está la carne igual, bueno, ya tienen la rubia gallega. Rubia gallega, sí. Unas chuletas de vaca rubia gallega y típica vuelta y vuelta. Pero bueno, hombre. Hostia, tío, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras, tío? Yo, bien, bien. Por lo menos dispuesto a conversar un poquito. ¿Cómo va, queridos? Hola, queridos. Estamos grabando de vuelta en este segundo episodio. Por lo menos estamos cumpliendo con la palabra de grabar más seguido. Que no, otra vez, que no pasen seis meses para volver a grabar. Creo que la lluvia negra del Amazonas la causamos nosotros. Grabando dos veces ahí. Sí. A este ritmo. Y bueno, estamos acá un miércoles por la tarde, unos matecitos, ya el sketch ese de los gallegos me parece que quedó medio para atrás, pero me quería dar un toque de gracia. Y aparte nosotros, dentro de, digo, fuera de esto, nos cagamos risas siempre hace mucho tiempo con Auronplay, con todas esas pelotudezas, así que tenemos bastante influencia de escuchar gallegos. Yo creo que no podría nunca pelearme con un español, verbalmente hablando. Se ofende muy rápido. Porque aparte, yo creo que me insultaría y me reiría porque me acordaría de los insultos. Le decís, cara empanada, ¿qué te pasa? Cara almendra. Y después, esto no escuchan insultar a nosotros y se caen de risas también. Por eso. Está todo bien. Y hoy vamos a hablar de lo hermosa que es la gastronomía española. Así es. Se vio un capitulazo. Nos está viendo por YouTube, calculo. Ver sí o sí por YouTube, porque no tenemos otro lugar. Nos está viendo por YouTube, que es Afilados Podcast. Nos puede seguir por la red de Instagram, que es arroba Afilados Podcast. También así en TikTok. Y en Spotify nos puede escuchar como Afilados a Good Podcast. Perfecto. El CM haciendo su trabajo, que es decir las redes. Ya está. Me puedo retirar. Me puedo retirar. ¿Cómo están, queridos? Vamos a mandarle de paso un saludo a Lautaro. Vamos a tratar de mandar un saludo por cada capítulo, aunque no se lo merezca. No le pedimos nada de esta vez. Porque si no, no estaríamos grabando si tenemos que esperar. Más o menos. Tenemos más chance de irnos a España a grabar esto, que Lautaro nos mande un video. Pero bueno, vamos a hablar de cocina española. De nuevo volvemos a esta sección de Afilados por el Mundo. Ya estuvimos por Estados Unidos, por Perú, por México dos veces. Y hoy vamos a arrancar con el primer país europeo. Sí, sí, sí. Que, si te parece, para empezar, queremos decir la particularidad que tienen países que han sido en su historia colonizadores, es que sus costumbres y su gastronomía han resultado no solo de influencias de otros países que llevan, por ejemplo, productos o platos y que se instalan después en esa cultura, sino que también tienen mucho producto, sobre todo producto más que plato puntual, de países que han colonizado. Claro, como es el caso de, ya vamos a hablar más en detalle después, pero por ejemplo, la tortilla de papa con un producto que es de América. Bueno, devolver el oro. Devolver el oro, cabrones. No, pero es, digamos, al haber sido en su historia un país colonizador, fue una cosa muy interesante para empezar a hablar de lo que es, en esencia, la cocina española, que entra más que nada en la cocina mediterránea, junto con Italia y con Francia. Son cocinas de producto, cocinas que reivindican mucho el producto de estación y en su mejor momento, no como acá que queremos comer tomate todo el año, y básicamente difieren mucho entre las regiones, que de eso vamos a charlar a medida que vayamos hablando de platos, de, bueno, platos típicos de, por ejemplo, Asturias, de Valencia, de Galicia, de todos los lugares que conforman España. Así es, y como siempre, tenemos acá la escaletita bien desarrollada, punto por punto, la hoja de ruta, para desarrollar lo que es el capítulo 30 de la historia de afilados, cocina española sus platos y productos más típicos. Nesh, pedazo de introducción. Si te parece, antes de hablar de platos. No, no me parece. Me chupo un huevo. Yo hablaría de productos principales, como más típicos, más característicos, y de paso para hablar, no solamente por ser de España, sino como producto puntual, porque son productos muy conocidos, que destacamos tres principales. El azafrán, el aceite de oliva y el pimiento. Otro caso, también como la papa, que es un producto de América, que, bueno, se llevó a otro país y ahora es parte constitutiva de la gastronomía de ese país. De hecho, que de ahí sale el pimentón, que usan tanto, el pimentón de la vera, el pimentón ahumado y todo eso. Si te parece, empezamos con el azafrán, para charlar, que es condimento de muchos arroces, de muchos caldos para arroz, para paellas y demás en España. ¿Cuántos arroces con, ni siquiera con azafrán, con condimento de arroz alicante que compra en el supermercado que hemos comido? Que era más cúrcuma que otra cosa. Que hemos comido en la universidad. Sí, yo tuve la suerte de haber probado azafrán español, supuestamente, porque anda a chequearlo, pero era supuestamente, y es muy, muy rico, pero muy rico. El tema es que es caro, pero... Tiene por qué. Tiene por qué ser caro. Conta, cuenta, querido. El azafrán español. Para la gente que no sepa, el azafrán es un condimento que se concibe a partir de una flor, que es la flor del azafrán, justamente, de la planta. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan caro la mierdita de azafrán chiquitita que te venden en cualquier lado, o peor, el español? Porque el español es el de mejor calidad por las condiciones climatológicas que tiene España para producir azafrán. O sea, el mejor azafrán se encuentra ahí, aunque no sea propio de ellos. Y acá viene lo que decíamos recién de un producto traído por otro país. Según la fuente, que consultaría el Lautaro si estuviera aquí entre nosotros, dicen que los árabes en el siglo X introdujeron el azafrán a España. Bien. ¿Qué pasa? Como dije recién, hay un montón de buenas condiciones de suelo y de clima para que crezca el mejor azafrán, sumado a que la cosecha del azafrán es manual. Porque es muy, muy delicada. Se sacan los pistilos de la flor, uno por uno, no tienen que pasar cierta temperatura para que no se sequen. Después se tienen que secar a una temperatura muy controlada, donde se pierde, ¿sabes cuánto se pierde en el secado? El 80% del peso de los pistilos de la flor. O sea, para hacer un kilo de azafrán necesitas 200.000 flores. ¿Cómo hiciste esa cuenta? Lo leí. ¿Le preguntaste ese cepillo? Sí, vamos a ver. Él me haría todo un desarrollo. Pero imagínate, una planta que se cosecha a mano y que para hacer un kilo de condimento necesitas 200.000 flores. Por eso sale lo que sale. Claro, una barbaridad. Una barbaridad. Bueno, y sumado a que el azafrán que se produce en España es de mejor calidad, como dijimos recién. De acá, como te dije. Esto. De acá. De la muñeca. El valor agregado se lo da acá a la muñeca. Encima, o sea, lo tienen que hacer con cierto ritmo, con cierta habilidad y con cierta velocidad. Porque al ser un condimento que se produce para muchas cosas, para garantizar esa producción en masa, tiene que haber mucha velocidad a la hora de cosecharlo. Bien. Bien. O sea, que si vas a España te traerías azafrán y así o así. Sí, sí, olvídate. Eso sería una de las cosas que apuntaría a probar. Eso y el aceite de oliva, por supuesto. Bien. El aceite de oliva, también, como son productores de aceite de oliva muy buenos, tienen eso de que lo usan para todo. De hecho, para cosas que gastronómicamente no se aconseja usar, que es calentándolo a temperaturas muy altas. Y viste que cuando los españoles vienen acá, que, bueno, como te decía, consumen mucho YouTube, ¿verdad? Sí. Cuando vienen acá se sorprenden por el valor que tiene el precio el aceite de oliva acá, porque allá es mucho más barato. Claro. Y aparte, encima debe ser de mejor calidad. Seguramente. Eso que acá somos productores, también en Mendoza, en lugares así se produce, pero no sé por qué carajo es tan caro. Tema aparte. Sí, sí. El aceite de oliva en España lo usan, como dije, para cocinar y para cosas que gastronómicamente, por ahí por el tema del punto de humeo, porque tiene una temperatura, vamos a decir, baja a partir de la cual se quema y pierde propiedades, pero como lo tienen a disposición y al igual que en Italia cocinan con lo que tienen, lo usan una banda. De hecho, podemos hablar de los tipos de aceite de oliva que hay, porque evite que por ahí se confunde entre el virgen, el virgen extra o el aceite de oliva común. Tenés principalmente como tres clasificaciones de aceite de oliva. Sí. El que es como nosotros, o sea, virgen extra, que es el de primera prensada, el que cumple con todos los estándares de calidad y el que tiene como un umbral de acidez bajo. O sea, no puede ser más de 0,8 la acidez del aceite para que sea virgen extra. Distinto pasa con el aceite de oliva, virgen, que no es tan virgen. Sobre todo, aplicándolo a nosotros sería el Lautaro ahora que la está poniendo más allá en México. Es un poco menos virgen. ¿Por qué? Porque se obtiene de igual forma que el aceite de virgen extra, pero se admite una acidez un poquito más alta. Y después tenés el aceite de oliva pelado común, que es una mezcla entre virgen o virgen extra con aceite de menor calidad refinado. De oliva también, pero de menor calidad. Es una mezclita. Y después están las porongas que suelen vender acá, que es aceite de soja, girasol, con una pasada por el frente nomás como para tener olor. Sí. Che, Agustín, ahí que te veo cebando el mate. Vos sabés que... ¿Te acuerdas aquel video bien pobre que hicimos de presentación? Que ni siquiera había hablado. Era una foto. Blanco y negro. Sí. Y hay una breve... Qué buen clavote es de... Tengo ganas de ir vestida de ella, ¿verdad? Quiero una breve descripción de quiénes éramos y qué nos gustaba. Bueno, yo en esa descripción dije, país donde iría a morir comiendo, España. Españita. ¿Y sabés por qué? ¿Por qué? Por las tapas. Las tapas, qué gran costumbre esa, ¿no? Tengo ganas de ir a Madrid, meterme un barcito bien, bien, bien típico, servíme un vasito de cerveza. La caña, tío. Y que me sirvan unas tapas. Unas tapas. ¿Qué son las tapas? Para aquel que no sabe. Y las tapas es una comida servida ahí en porciones chiquitas. Claro. Lo cual, o sea, en términos gastronómicos, vamos a decir de nuevo, está muy piola porque te permite, no sé, probar varios platos, degustar varias cosas sin llenarte. Claro, lo que yo quería decir antes era el bocata. El bocata. Ahí la chingué. Claro, el bocata. ¿Qué bocata? O el bocadillo, como le dicen, es un sándwich. Es lo que queríamos hacer, de agravar con un bocata acá. Un bocata de jabón serrano. De jabón ibérico. Sí, ibérico. Bueno, las tapas tienen eso, que también varían según la zona, según la región, según el lugar de España en el que estés, pero suelen ser las típicas papas bravas, que nosotros decimos papas, pero serían las patatas bravas, las patatas con alioli, no sé, los calamares de alguna forma, las gambas al ajillo, que son los langostinos también, con ajo, con picante. O sea, mucha comida servida en porciones chicas, que se suele así para picar. Lo interesante es de dónde se supone que se origina esa costumbre española de las tapas. Que acá estoy seguro que alguien me va a decir, hostia tío, ¿qué coño estás diciendo? Las croquetas. Las croquetas también son una tapa muy piola. Batatas bravas, tostas de jamón, empanadilla, tortillas de papas, croquetas, todo así servido para... Claro, porque en realidad es una forma de comer cualquier plato. Sería una picada de acá de fiambre a nosotros, pero bueno, distinto. Porque ponerle una tortilla entera y con una ensalada puede ser una cena, pero también la podés cortar en pedacito y hacer la tapa, o podés meterla en todos los panes y hacer un bocata. Claro. Es como los tacos, digamos, las tapas, no hay una receta que sea fija, sino que es una forma de comer. A ver, a lo que voy es que la historia de las tapas se remonta al siglo XIII. Te dejo, te dejo explicar. El historiador. Siglo XIII había un rey llamado, vamos a decir Antonio, espérate, acá lo tengo, Alfonso. Alfonso. El Alfoncito. Alfonso X. Que el chabón por prescripción médica, escucha esta, tenía que tomar cada cierta cantidad de tiempo sorbitos de vino. Bueno. Sí, ese. Y para que no le subiera el alcohol, el chabón, en cada sorbito que tenía que tomar, comía una porción chiquita de comida, porque se sabe que si comes, el alcohol tarda más en subir. Y cuando el chabón se cubrió, dijo, bueno, a partir de ahora en todas las tabernas de España va a haber una tapa con, acompañándose, sería una bebida alcohólica. Una porción chica de comida que solía ser rodaja de chorizo, loncha de jamón, queso, más que nada fiambres. Y se ponían justamente en la boca de la jarra de vino o en la boca de los vasos, tapando, de ahí viene la palabra tapas, el contenido que había. Que era para eso, para que la gente pudiera tomar sin que se le subiera el alcohol tan rápido. Arriba España. Arriba España. Ibas a decir una cosa con un nombre de un político español, pero capaz que me... ¿Pedro Sánchez? No, Franco. ¡Ah! ¡Franco! Bueno, pero básicamente es eso, las tapas, de ahí surgen. Está muy buena la historia. Bueno, querido. Querido. Otro plato, que a mí particularmente comerlo acá en Argentina me gusta un montón, pero me gustaría ir allá a España a probarlo. Como te dije, las tapas, la cervecita, y ahí incluir las tapas. Puede estar la tortilla de papas. La tortilla de papas. Pero me encantaría también sentarme en un restaurante, un barcito y comerme una buena tortilla con una cerveza. Yo tengo entendido que la tortilla de patatas auténtica, digo así por si hay algún español escuchando que no le sangre el oído. Creo que sí. Llegamos a España en un porcentaje mínimo, pero ya. Es distinta, en realidad la que hacemos acá en Argentina es distinta a la original que es española. Porque nosotros, viste, que acá para hacerla tenemos la costumbre de freír las papas. Sí. O saltear la cebolla en caso de que le ponga cebolla. En el caso de España lo que hacen es pocharlas, casi casi confitarlas a fuego bajo con aceite de oliva. O sea, la cosa no queda frita, sino que queda blandita y absorbe, bueno, bastante aceite. Que después se mezcla con los huevos y demás. Pero algo fundamental para los españoles es el punto. Sí. Que acá se presta debate, pero allá en España creo que no, directamente. Todo el mundo se acostuma a comer la babé, como le dicen los franceses. El punto babé. ¿Hay riesgo del huevo crudo o no hay riesgo del huevo crudo? No sé. Yo si voy a España hay que la tortilla es la más auténtica posible. Sí, obviamente. Tal cual. Así que ya que estamos hablando de esto, encuesta para la gente de Instagram y TikTok. Vamos a hacer. ¿Cómo te gusta la tortilla? Babé, que chorré huevo semi crudo, o bien bien cuajada y bien cocida, y con o sin cebolla. Si vos me preguntás a mí, yo estoy acostumbrado a comerla bien al punto. Bien gorrita. Me regale. Bien al punto, o sea, bien cocida y con cebolla. Es que acá sí, pero si yo voy allá, babé y con cebolla. Sí, olvídate. Obviamente. Olvídate. Y otra cosa que voy a decir, aunque capaz que me caiga alguna, pero no me importa, es que en términos bajoneros, vamos a decir, el invento que hacen acá de la tortilla rellena con jamón y un kilo de queso adentro, va. Banco. Término bajonero, sí. Con chorizo colorado, un montón de... ¿Te acuerdas en Buenos Aires que era con chorizo colorado? Sí. En un bodegón comimos, sí, sí. En el viejo Alsina. Que nos preguntaron el punto de la tortilla ahí. Sí, eso también me parece. Es como si te preguntan el punto de la carne, qué sé yo. Claro. El tema de que hay un local muy conocido acá en un mercado en Buenos Aires, creo que se llama La Chica de la Doce, no me acuerdo si es La Doce o por ahí, que hacen una torta, parece más que una tortilla, porque es una cosa alta, que tiene como un kilo de queso adentro. Para mí eso ya es una banda. A nivel, te repito, bajonero, venga. Pero a nivel gastronómico, meh. Sí, y bueno, otra cosa que abre debate con respecto a la gastronomía española es cómo comen ellos la carne, el punto de la carne. Sí. La carne a las brasas que hacen, sí. He visto muchos videos también de gastronomía. Como está el cove, está la carne guaji, bueno, ya tienen la rubia, ¿cómo era? La rubia gallega. Rubia gallega, sí. ¿Es una raza de vaca? Creo que sí. Ahí va. Si no equivocamos, pido disculpas, coréjanos. Unas chuletas de vaca rubia gallega, pero tremendo, una grasita bien amarilla. Y lo dejan... Y típico, vuelta y vuelta. Sí, sí. ¿Cómo se llama ese término de la carne? Blue. Blue, pero también está la blue, ¿cómo es la? Medium red, medium... Sí, el más crudo, que es básicamente tostar un poco por fuera el bife sería, es el blue, que adentro está mórbido. Medium red. Diría dross. Está la blue y medium red. La chuleta mórbida. Mira, muchos de acá dirían, eh, nada, ni en pedo, la carne la quiero gris. Bueno, yo si voy a España, le pido, cocinámelo como se come acá. Sí, tal cual. La fruta full experience. Ir a conocer la gastronomía de otro país, yo creo que moralmente te obliga a que te chupa un huevo tu gusto personal. Sí. O sea, vas, comes las cosas como se comen ahí y ahí podés decir, che, conozco la gastronomía española. Si vas, no sé, por decirte a comer, así, una chuleta, vamos a decir, de rubia gallega y se la pedís recontraquemada y gris, estás desperdiciando y no tenés la razón, por más que seas cliente, que eso lo debatimos hace mucho tiempo, casi terminamos las piñas con el Lautaro, que el cliente no siempre tiene la razón y tiene que informarse y saber dónde va a comer. Bueno, pero sí, yo también, yo si llego a tener la oportunidad de ir a España alguna vez, pediría todo lo más auténtico posible, con eso incluido. Así que, estaría para, ir a tirar la pelotura y que alguien los invite a España a rezaque. Está fácil. O sea, la culia. Nos dieron tres criollitos, el máximo canje de afilado fue tres criollitos. Y un coso. Y una de sticker, que lo pagamos, joda, mentira. Bueno, otro plato que es típico, típico. ¿El cachopo? Sí, que ahí se puede gestar también un origen de la milanesa. Es bueno. Sí, el cachopo que no deja de ser un cacho de carne rebozado y frito. Pero no, digo de la paella. Que la paella tiene mucho mito, vamos a decir, falsa creencia acá en Argentina de lo que es realmente una paella. ¿La paella o para mí? Paella. En este caso es paella. Primero, que esto yo lo pensaba en su momento, era que la paella inevitablemente tiene que ser con mariscos. Sí, yo tenía el mismo pensamiento. Cuando en realidad, volvemos a lo mismo, es según la región y según los productos que tengan al alcance en las distintas regiones de España. Las paellas de marisco y con pescado se consumen en, más que nada, regiones costeras. Zona costera. Exactamente. Pero la paella original, que es la paella valenciana, no lleva pescado ni marisco ni nada. Lleva conejo, pollo, porotos payares, vimos que tenían otro nombre, judías verdes y un par de cosas más. Si viste el capítulo del arroz, ya sabrás qué grano de arroz se utiliza para hacer una paella, así que no lo vamos a repetir. Pero es básicamente eso, una paella en España es un plato con arroz y otros ingredientes que se cocina en el recipiente típico, que esa es la paella realmente, el recipiente. Eso me llamó la atención. Claro, vamos a decir la asadera o la bandeja en la que se cocina, se llama paella y viene del latín, ¿paleta era? No, patela. Patela. Patela, con L. Patela, que quiere decir sartén en latín. Y de ahí viene el nombre paella en el recipiente. O sea, salvando la distancia, para aclarar, yo me hago un arroz con pollo en mi casa. El plato final es arroz con pollo, pero donde lo hice es la olla. Pero en España sería que la olla es paella y el plato es... Suponete que te hacen, no sé, paella con pollo y chorizo, por decirte una cosa. Si acá lo hicieras en una olla, sería olla con pollo y chorizo, ponele, pero por la costumbre que tienen y la forma de decirlo. Pero sí, tenemos la costumbre de decirle paella al plato cuando le dices el recipiente donde se cocina. Bien, está buena esa aclaración. Incluso la paella valenciana creo que hasta caracoles le meten. He visto, he visto. Sí, sí, sí. Pero vos, por ejemplo, hablando, soñando, vamos a España, pedís paella, ¿qué te gustaría probar? ¿La versión con marisco o la valenciana? Con un buen socarrat y mértigo. Con un buen socarrat. No, y depende de dónde esté. Es que me gustaría a mí probar las dos, en realidad. Sí, yo iría a Valencia a probar la valenciana y a una región costera, con una zona costera. Viste que la autora le dijo, bueno, yo llego a México, lo primero que quiero es probar un taco. Bueno, artesano bread, acá el querido, tiene variedad de panes, como por ejemplo, pan para los sándwiches, tenés pan de salvado, tenés la patca, tenés pan francés. Es la vida del empresario, es así, querido. Sí, querido. Retomo lo que estabas diciendo, querido. Dale, mandale. Bueno, el autor le dijo, yo me bajo el avión, llegando a México, creo que voy a probar un taco. Vos, Agustín, Alberto Gil. Fernández, no, joda, yo no le pego a la mina. Ponés un pie en España, entrás a un restaurante, ¿qué te pedís para probar? Típico. Lo primero que querés es sacarte el gusto de probar. Tortilla. Bien. Yo no moja. ¿Una rubia gallega? Una rubia gallega. No, diría por eso una tortilla o tengo ganas de tener el típico chaboncito que me corte el jamón, que tenga la pierna ahí, que me corta así. El jamón de bellota. Es. Eso, o depende, si voy en verano y me estoy recagando de calor, alguna sopa fría. Un gazpachito. Un gazpachito, que es el más conocido, o, que podemos charlar después, dos más. El gazpacho no deja de ser, o sea, tomate. Creo que tiene pimiento, me voy a mojar acá, creo que tiene pimiento y cebolla, aceite de oliva, ajo, pero es una sopa con verdura cruda, helada. Y acá en Argentina no hay mucha costumbre de tomar sopa fría. La verdad es que no. Y yo aliento a la gente a que prueben y hagan sopa fría. ¿Vos te haces esas cosas? Sí. Sí, sí. De hecho hay sopas que se pueden, creo que cambian hasta de nombre, si las tomas fría, si las tomas caliente. Hay una sopa francesa de papa y puerro, que es una absoluta locura, que creo que fría se llama de una forma, potage parmentier, y caliente se llama vichisois, o al revés. Porque en otros países hay más cultura de sopa fría. O sea, el gazpacho es la más conocida si no tenés el salmorejo, o una que se llama ajo blanco, que va de la mano con lo que decíamos de, básicamente, consumir los productos en la época en la que están. Los españoles toman gazpacho y toman salmorejo cuando tienen los mejores tomates que pueden tener. Cuando no tienen, consumen el ajo blanco. El ajo blanco es una mezcla que tiene agua helada, porque es una sopa fría, que tiene que estar bien fría. Si no, si vos metes una sopa fría, tibia, parece una sopa caliente que se ha enfriado. Claro. Eso es lo que, por regla general en la sopa, cuando sean calientes, que sean bien calientes, cuando son frías, que sean heladas. Tema aparte. Agua fría. Pan, rústico viejo del día anterior. Almendras, ajo y aceite de olio. Menos es más. Cinco ingredientes. Emulsionan todo eso y queda una sopa de la puta madre, que se acompaña con otras cosas. ¿Sabes qué dicen? Que el gazpacho, eso se toma mucho ahí en la región de Andalucía, sirve para la resaca. Sí. Te levanta y te clava un buen gazpachito. Un gazpachito, ¿sabe qué? ¿Cómo entra? Es como la michela. Claro. Un poco menos ácido para el cuerpo, pero... No, ¿sabes cómo te levanta, Julián? Sí, olvídate, olvídate. Y el salmorejo es muy parecido al gazpacho, nada más que es solamente tomate, ajo y pan. Y agua fría. Nada, muy buena esa. Sí. Se deja en remojo el pan, qué sé yo. Porque también tienen mucho de esto de platos de... Bueno, tengo esto que me sobró, lo reciclo de tal forma. Hay un postre, que después vamos a hablar de los postres españoles, que se hace también a partir de pan viejo. Nosotros el pan viejo hacemos buen de pan. También, sí, sí. O la pangritata, que le enseñamos a hacer en un reel, muy piola también, muy, muy piola. Y hablando del pan, siguiendo la escaleta que tengo acá. Artesano, ¿verdad? Tan hermoso artesano. Otra vez. El pasado el chivo. España tiene una cultura panadera enorme. España. Tío. Enorme. No sé si están así, como voy a decir, pero casi, casi que tienen un tipo de pan por cada pueblo. Por calle. Claro. Tienen panes que son como muy tradicionales. Ahora no hace mucho, bueno, por decirte no hace mucho, ahora unos 10 años, ponele, que hay panaderos españoles que están obsesionados casi con recuperar trigos antiguos. Variedades de trigo que se perdieron por la industrialización, los chabones le quieren recuperar para hacer panes lo más parecido a lo que comían sus abuelos y bisabuelos antes. Que de hecho te voy a recomendar un par de panaderos españoles con los que sí podés aprender a hacer pan bien, comprando sus libros, viendo su video. Los voy a nombrar, los vamos a etiquetar y espero de corazón que alguno conteste o se manifieste de alguna forma porque los banco de sobremanera. Iván Llarsa, Chavi Barriga, que se recomendó un libro de él en un video, Jordi Morera, también un joven que debe ser la persona más entusiasmada y amante del pan que existe, y Daniel Jordá. Esos cuatro, con esos cuatro los libros que tienen, los videos que hay, todo lo que hay en YouTube, podés aprender tranquilamente a hacer pan en tu casa. No con Juan Manuel Herrera. Con Jordi Benjure. Al lado. Un par de kilos menos. La cosa es que tienen eso, tienen mucho pan que hace a la historia y a la tradición. Y uno del que podemos hablar es el famoso pan Dalí. Y sí, es Salvador Dalí del que estamos hablando. Hay un pan que es catalán que se llama pan de barret, que quiere decir pan de sombrero. Es básicamente un pan que tiene forma de sombrero de tres puntas, que es un sombrero antiguo, vamos a decir, que en una casa de Salvador Dalí, como el chabón este se ve que tenía un fetiche con ese pan, está toda revestida por fuera con formitas de ese pan puestas así. Pero hay que, ya vamos a poner una foto, si hago en el clip, está lleno de figuras chiquititas de ese pan. Y gastronómicamente, de nuevo, es un pan muy piola porque es un pan que puede ser redondo, pero en vez de tener solamente costra por fuera, tiene como tres puntas que hacen tres costras distintas, entonces tenés más costra y la miga en el centro. Muy piola también. Sí, lo estoy viendo acá en la pantalla, no lo conocía. Así que la gente también calcula que estará como yo, aprendiendo. Yo lo hice dos veces. Te reto que lo subas. Te comprometo. ¿Recordás? Sí, bueno, el pan de Pallés también es el típico pan que se usa, no sé en qué región de España, para hacer pan tumaca, que es pan con tomate. El pan pita. Pasa que, esto pasa como en Italia, tienen productos de muy, muy buena calidad que no necesitan ni sobrecocinar, ni hacerle nada raro, ni meter 300 millones de ingredientes, cheddar y panceta para hacer algo rico. Porque el tomate en Italia, el tomate en España, son de infinita mejor calidad que los de acá. ¿Cómo? ¿Qué ganas me da? Decís, ya se me dan ganas de viajar, culé, y probar un tomate solo. Yo te juro, agarré un tomate así, comételo de una, para ver qué onda. Porque acá poste, culé, vos vas a la verdadería todo el año y pedís tomate, que es como decís vos. Hay veces que no es estacionista, te dan el peor tomate del mundo. Pero pasa con esas verduras nomás, lechuz y tomate. Sí, y me imagino allá, boludo, pedirme algo y que tenga tomate. Ponerle en Italia, no sé, una brusqueta con tomate cherry, con burrata, ¿sabés lo que es? Una cosa de loco, para clavarse una paja ahí en el restaurante. ¿Tenés algún otro platito más o querés que pasemos los postres? No, ahí lo tiré sobre el aire, el tema del cachopo, que vi un video de este culiado, ¿cómo se llama? El que come con la cocina del pirata, que tiene la barba larga. Bueno, fue a Valencia, si no me equivoco, y se pidió ahí un cachopo, o a Asturias, peor. Fue a Asturias y se pidió un cachopo, también está el pulpo de la gallega. Bueno, ya cerrando el episodio del día y la fecha, después de haber hecho un recorrido por un montonazo de platos españoles, españoles, productos, historia, capítulo muy piola. Soltar muchos datos. Vamos a hablar de postres, dulces españoles, muy conocidos. Empezando por la crema catalana. Crema catalana, muy parecida a la creme brûlée francesa, que por ahí quizás suena un poco más. Lo que tiene la crema catalana es que, según tengo entendido, se consume en la festividad de San José, el 19 de marzo. Es como típico de esa fecha. Y es parecida a la creme brûlée porque tiene básicamente los mismos ingredientes. Tiene yemas, tiene azúcar, leche, crema y saborizantes. La creme brûlée se suele saborizar con vainilla y después pone el azúcar quemada encima. Y se cocina a baño marea en un horno muy, muy bajo, onda 120 grados. Mientras que la crema catalana se cocina en una olla más gruesa, removiendo constantemente. Y se le suele poner canela, ralladora de cítricos y demás. Pero también tiene la misma costumbre de tirarle el azúcar y quemársela arriba después. Esa, como la más conocida, y la que nombré hace un rato, la torrija. Que también es una forma de reciclar pan viejo. Se ve que con tanta cultura panadera, los españoles siempre sobran pan. Porque tienen una banda de cosas para reciclar pan. Que es pan, básicamente, remojado en leche, con azúcar, con huevo y demás. Y después, frito. Bueno, y también lo que te comentaba, el tema de los churros con chocolate. Que bueno, acá también está la cultura del churro. Pero allá, es como que yo los veo... Los primeros que son mucho más largos, cuando se preparan. Y después el tema de mojarlo en el chocolate, el chocolate es full espeso. Sí. También, ahí me imagino, medio al centro de Madrid. Te sentás en una placita que hay, no sé, un barcito. Te pedís unos churros con chocolate. Churros con chocolate, nada así. Sí. La hora que dije eso de las torrijas que son fritas. No sé qué onda el tema de freír algo dulce en aceite de oliva. Si no, le transferirá mucho sabor. Medio extraño. Para el nuestro, para lavar, por lo menos. La verdad que no, nunca lo hice. Te imaginas freír con aceite de oliva acá, te sale un ojo a la cara. Tengo que vender el huevo derecho, más o menos, para... Pero sí, más o menos. Otro dulce, también, o cosa dulce, vamos a decir. Que más de panadería española, es la ensaimada. La ensaimada es una masa que se hace con masa madre, azúcar y demás, que es muy, muy, se estira muy, muy fina, casi transparente. Por supuesto que tenés que usar harina de fuerza, porque si no, el gluten andá a buscarlo allá en Asturias. Y después se unta adentro con grasa de cerdo. Eso debe ser una de las pocas cosas españolas que usan grasa y no es aceite de oliva. Porque para todos usan aceite de oliva. Acá le untan adentro grasa de cerdo, lo enrollan, haciendo un tubito, y después como una espiral y se hornea. Que también es muy conocida. Después se tira azúcar impalpable, bueno, y demás. No es muy conocida la pastelería española, más allá de lo que acabamos de decir. Porque para mí es mejor. Me gusta mucho más todo lo otro que hablamos que la pastelería. Ah, sí, sí, más vale. Pero por ahí, qué sé yo, algunos otros países, Italia con el tiramisú, la panacota, Francia con el flan, y todas esas cosas por ahí son un poco más worldwide. Bueno, el arroz con leche. El arroz con leche también. Viene allá. También. ¿Sabes qué me flayaría con, no sé, viajar allá y conocer un plato típico que en las corridas de toro se consumía eso? Porque, no sé, mientras el toro venía, vos tenés que comer algo rápido, una cosa, una maniada así. Tengo una historia peor. Porque eso también, ya es muy típico, las corridas de toro, y todavía se siguen haciendo en algunos sectores. En el otro lado tengo entendido que está prohibido. Es cuestionable, pero sí, se siguen haciendo, es parte de la tradición, vamos a decir, típica. Pero bueno, si quieren una moraleja para este capítulo y para todos los capítulos de Cocina por el Mundo, sigan las palabras de nuestro santo dios Anthony Bourdain, que es, si vas a otro país y querés conocer la gastronomía, alejate lo más posible del hotel en donde estás. Anda a la calle. Metete en el barro, en los barrios más pobres. Marginales. Marginales. Probá todo. Comen la calle, que eso va a ser la mejor opción. Esperá, esperá. Quiero decirles, como pasó con el episodio de Perú, si hay un español que está viendo este video y quiere agregar algo, corregirnos, lo invitamos. Sí, sí, por supuesto. Nosotros queremos aprender. Siempre manteniendo las formas, porque sabés que todo lo que das, vuelve. Si un episodio me insulta, lo voy a tener que poner. Te meto una piña que te hondo todo el pecho. Tal cual, igual te parto un palo en la espalda, como diría Brunplay. Sí, episodio 30. Episodio 30 finalizado. Sí, sí. Finiquitado. Finiquitado. Voy a decir lo mismo, para cerrar el capítulo, se ha ido en nuestra red de Afilados Podcast. Si querés ser sponsor y colaborar, abajo tenés un contacto que es nuestro mail. Rogá para que lo leamos. Y bueno, si tenés un negocio, un emprendimiento, negocio gastronomía en Río Cuarto, y querés que vayamos a visitarte y grabar, llamá. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo.